hola hola bienvenidos a un vídeo más hoy vamos a hacer un colgantes de arcoiris para esto necesitamos la tapa de las latas de dulce de batata vamos a aplanar los bordes con una pinza o lo podemos hacer con un martillo vamos a marcar el centro con una regla o lo podemos hacer tranquilamente a ojo una vez que ya marcamos el centro lo que vamos a hacer es empezar a cortarla de acá podemos sacar dos colgantes yo lo corte con una tejerita de estas escolares lo pueden cortar con la tijera que tengan se corta muy muy fácil la lata lo que sí tengan cuidado a la hora de cortarla porque nos podemos pinchar o cortar con la lata porque está filosa todavía así que lo que vamos a hacer es cortarla al medio y vamos a agarrar y lijarle los bordes para sacar todos los filos y a la hora de empezar a pintarla no nos cortemos esto lo pueden hacer tranquilamente tienen que ser una lija gruesa para poder afinar todos todos los bordes hitos una vez que le tenemos lijado vamos a agarrar un clavo y vamos a hacerle las perforaciones antes de pintar acá por ejemplo estoy usando un acrílico blanco para darle un fondo esto es alternativo si le quieren dar un fondo se lo dan y si no no pasa nada porque les va a quedar con otra textura bueno acá le voy a pasar solamente una mano de blanco y lo voy a pintar lado a lado vamos a esperar que se seque para empezar a pintar los colores de nuestro arco iris en este caso estoy usando acrílico ustedes pueden usar pintura de la tiza témperas lo que tengan en casa no hace falta que vayan a comprar estoy usando también una tapita de latita para poner las pinturas y voy a usar el mismo borde de la lata que ya está marcado para pintar los colores del arco iris esto es a elección ustedes lo pueden pintar del color que tengan o del color que les parezca lo pueden hacer un poquito más fuerte o lo pueden hacer colores pasteles vamos jugando un poco con el tema de los colores una vez que ya lo pintamos en nuestro arco iris vamos a usar para hacerlos más chiquititos las latas de las tapitas de durazno o las de conserva vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento los cortamos a la mitad y vamos a proceder a lijar todos los bordes para no cortarnos las latas que nos quedan las vamos a guardar para hacer otra actividad una vez que tenemos ya todos cortados vamos a usar los mismos colores para pintar nuestros arco iris chiquititos vamos a hacer uno con cadenas o otro con morlitas vamos a utilizar para hacer nuestras argollitas puede ser alambre de acero inoxidable o podemos usar también los espirales de los cuadernos que ya no utilicemos o cadenas en el caso de que tengamos para hacer las bolitas vamos a usar tela que tengamos a mano que una remera puede ser que ya no usemos y vamos a cortar todas tiritas no hace falta que sean prolijas y tampoco las vamos a estirar en este caso por ejemplo estoy usando naranja verde podemos jugar con los mismos colores que tenemos en el arco iris o podemos ponerle el que nosotros tengamos bueno una vez que ya realizamos nuestras borlas yo acá por ejemplo le puse una cadena que tenía que ya no usaba más le puse cinco eslabones a cada borlita y arriba por ejemplo le puse también un listón de cadena y lo que hice fue colocarle una de las argollitas que hice con el alambre bueno para hacer el otro modelo de arco iris que este va a ir con frase usé por ejemplo en este caso un color pastel le puse la palabra familia que este lo que hice fue transferirlo ya lo vimos en otro vídeo como lo hago y acá le puse media arco iris en chiquitito también le hice unos eslabones con con el mismo alambre y en el centro por ejemplo le puse cuatro eslabones en los costados y tres eslabones solamente en el medio y le coloque la borlita hay que apretar bien porque nosotros conocemos los eslabones con alambre en este caso es un alambre muy rígido entonces cuesta un poquito apretarlo y tenemos corremos el riesgo de que se nos caigan las borlitas y de esta manera tenemos dos colgantes totalmente artesanales y súper fácil de hacer y económico porque solamente lo que usamos es lo que tengamos lo que tenemos en casa si no hace falta comprar telas ni lanas ni ni borlitas ni cadenas nada es todo todo lo que tenemos en casa así que nos viene bárbaro para un regalo y es una manera muy linda también de poder reciclar cosas y darle una nueva vida y una nueva utilidad yo por ejemplo este lo hice en el taller así que nada las chicas quedaron encantadas bueno espero que les haya gustado podemos reciclar todo lo que tengamos así que junten latitas que podemos hacer unos trabajos totalmente hermosos y bueno espero que les haya gustado les mando un beso grande como siempre espero que estén todos bien ya vamos a subir vídeos con más artesanías y bueno cuéntenme de dónde me están mirando déjenme en un comentario y si les gustó déjenme en un like suscríbanse a mi canal y los veo en el próximo vídeo les mando un beso gigante a todos chau chau